Con mucho dolor, no puede haber una segunda lectura que el dolor, que es algo tan esencial en la vida de un país como la educación, que tengamos este enfrentamiento tan duro dentro del mismo sector político, que es el Frente Amplio, porque estamos hoy cautivos de ver qué es lo que va a pasar y de esta lucha de poder aver quién gana, porque hoy ya es una pulseada a ver si gana el Poder Ejecutivo o ganan los sindicatos. Por supuesto, siempre terminamos perdiendo el eje de la visión hacia quién está dirigida la educación, que son los niños y los jóvenes. Los maestros, los educadores, los profesores, todos los educadores en conjunto tienen todo el derecho de hacer sus reclamos. Lo que no podemos es llegar a un límite de casi cortarse el diálogo que estamos viviendo hoy, porque en definitiva el derecho de esencialidad mal puesto, muy mal puesto. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Que lo lleven a punta pistola a los docentes? ¿A los educadores? ¿Lo van a llevar con las bayonetas a dar clase? ¿Lo van a obligar a dar clase? No, no se va a hacer eso. Entonces, ¿para qué hacer este decreto tan irritable? Que como muchos lo han dicho y lo han hecho, la comparación es solamente propio en una dictadura militar. Entonces, bueno, realmente no podemos caer en esas, en el siglo XXI, en un país republicano y democrático, coartar la posibilidad de que un gremio se manifieste. No deberíamos haber llegado a esta situación. Hoy la salida es difícil. Estamos con una caída en la calidad de la educación y esto no va a ayudar a mejorarlo.